Hola chicos, ensayamos? Si? Me llamo Diego Y me gusta sonreir Hola soy Tani Yo te quiero divertir Yo no soy Mariana Tu amiga quieres ver Así cantando Nos vamos a entretenir Yo soy Pabuna Siempre estoy de buen humor Y no hombre es querido Fuera un alto y volcón Y yo soy Tani Mucho y no saben querer También bailando Los queremos por placer Somos amigos Ustedes amigos Amigos de verdad Por siempre amigos Ustedes amigos No vamos a cambiar Somos amigos Ustedes amigos Amigos de verdad Por siempre a mí Ustedes a mí No vamos a cambiar ¡Vamos! ¡Vamos! Ya que me está desafinando Así no vamos a ganar el concurso Voy4Me www.voy4me.com Entra al sitio Infórmate Opina Y diviértete Gracias por ver el video , Lesión!!!